Amigos, reciben un afectuoso saludo de su servidor Rick Máscara. 2019 sin duda fue un año muy complicado no solamente para nuestro país sino en otras latitudes del globo terráqueo. Hay mucha incertidumbre en el ámbito político, social, económico, pero aún así me siento muy optimista para esta nueva década que comienza. Estoy seguro que si nos mantenemos cerca de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de nuestros amigos, vamos a poder sobrellevar cualquier adversidad que se nos presente. Así es que por lo mismo quiero desearles que para este 2020 que comienza, mandarles mis mejores deseos y lo mejor de mi disposición interior. Así es que amigos, espero que este año que comienza esté lleno de éxitos, de aciertos para todos ustedes. ¡Feliz año 2020!